Bueno, estamos aquí con el Maestro Cristóbal Briones, en el mismísimo corazón de Santiago de Ulloapan, y estamos aquí en un lugar donde pues empezaron muchas cosas mágicas a ocurrir en el Canadá de la Calteca, y estamos en el que yo he llamado el Intendador de Camadas, que es el Maestro Cristóbal, que muy amablemente nos recibe en su casa, y pues aquí vine a dar algunos testimonios, porque yo la verdad, como carnavalero, pues tengo muchas dudas. Maestro, pues es un gusto se los doy aquí en su casa, muchas gracias. Gracias a usted por la consideración y por tomarlo sin cuenta. Qué bueno que hay personas como usted que, pues, le importa, le interesa, que nuestro carnaval, la Calteca, pues, revolucione, se informe, no solamente aquí en su casa, sino también en el museo. Maestro, cuéntenos cómo inició en esta creación de los teclados, cómo usted se empieza a sentir atraído por la música, tengo entendido que viene de familia, pero cuéntanos, ¿cómo fueron los inicios de Cristóbal Briones? Pues los inicios, pues, musicalmente, pues, sí, es de familia. Mi papá, el vino Briones, él, ahora sí que, obligatoriamente, pues, este, teníamos que aprender a tocar la guitarra. Ese era un actor, una familia de familia, empezaron a tocar la guitarra. Entonces, ya de ahí nos desplazamos a otros instrumentos por, por una parte, porque, pues, también por la necesidad de que, a veces, este, pues, no hay trabajo en un instrumento, tenemos que hacer alguna variante para tocar otro. Y, pues, yo llegué a los teclados y me gustó, y me fascinó, y, pues, aquí me quedé. Ah, esa es usted, ¿verdad? Porque, bueno, debemos saber también que hay una peculiaridad dentro de la música, que, bueno, es casi como una regla, que para ser una instrumentista se deben tener, pues, manos largas, ¿no? Pero el maestro es un actor en la regla, pues, que no es justamente de manos, manos grandísimas. Pero su destreza viene, entonces, que desde niño le ha juntado al teclado. Yo tenía un, ese detalle sí lo tenía yo muy limitado, pero mi papá me dio un pequeño método, del que yo tenía yo que, como karate kid, ¿no? Ya está, a sus manitas, entonces, él me dio la tarea de hacer esto. ¿Por qué? Porque al alcanzar unas notas, mis manos cortas no las iban a alcanzar, entonces tenía yo que hacer esto, para poder llegar a... Entonces, esa técnica fue la... Ahora sí que él me ha apoyado en ese sentido, para tener un poquito más de rapidez, y, pues, eso sí. Perfecto. Maestro, cuéntenos cómo empezaron sus primeras composiciones para grabar las cantecas. Púntanos un poco la historia. Pues se remonta por allá del 2000... 2001, donde la inquietud comenzó porque, pues, yo... Mi papá siempre nos decía que... Siempre nos dijo a todos los de la familia que, que, pues, que, bueno, él es compositor también, autor, que, pues, que nosotros podíamos hacer algo diferente. Siempre, en mi caso, cuando yo empezaba a tocar el teclado, en mi casa, pues, a veces, se... A lo mejor mi papá, mi mamá se desesperaba, porque siempre era lo mismo, este... Tocar la misma canción y quererla sacar y no le doy, y... Hasta, porque al grado de que, pues, ya me decían el pollito. ¿Por qué? Porque nomás picaba y picaba y, pues, claro, ¿no? Entonces, este... Y... Y así seguimos aprendiendo. Claro, mi papá me fue auxiliando a través del tiempo, porque él, de hecho, él fue el que me... Él que me formó como tecladista. Entonces, este... Pues... Pues ahí fue cuando, de repente, pues... Pues dije, pues... Era el año 2001, ¿no? Ajá, 2001. Ajá. Donde, de repente, pues, este... Pues, dije... Mi papá me regresó y me dice a mi mamá, Bueno, haz algo diferente. Pero no precisamente las cuadrillas. Tocar lo diferente. Me decía, este... Tocaba yo una canción que salía de moda, ¿no? Estaba de moda, la estaba yo tocando. De repente él me decía, cho, toca algo diferente. Y... Toca algo diferente. Entonces, de repente, pues, empezó a... Como que... Como yo, a mí siempre me gustó el canón. Siempre me gustó. Siempre me gustó verlos bailar. Siempre me gustó... Por los años 90, yo era un niño. Tendría yo como... 9 años, 10 años. De ahí yo bailar a la cama, eso me gustó. Ese número que... Que... O sea, se me dormía. Yo creo que me gustó. Entonces, ahí fue donde, de repente, pues, este... Empecé a tocar carnaval. Tocaba yo con un grupo en Tlaxcala. Y de repente, pues... En las fiestas siempre pide, ¿no? ¿Alguien? Toca carnaval. Entonces yo era el tecladista del grupo. Y, pues, me vi obligado a aprender las manifestaciones. Porque siempre tocaba un poco. Las manifestaciones. Las manifestaciones eran suficientes para... Totalmente para el mundo. Entonces, este... Pues es ahí donde, de repente, Me llega la necesidad de un grupo en Tlaxcala. Y empezamos a sacarlo nosotros. Bueno, en la camada de... En este tiempo, palomas y tijeros empezaron a trabajar. Y... Y ahí fue donde, de repente, pues... Se trabajaron dos nada más, pero... Por cosas de trabajo y etcétera, ya... Ya no pude tocar yo con ellos. Se quedaron ahí. Pero yo seguí trabajando. Yo seguí trabajando. Entonces, esos dos números se quedaron ahí porque era su estilo de ellos. Ajá. Ahí se quedó. Dos números. Usted compuso dos números. ¿Cuáles fueron? Fueron, este... El de... Ahí se les pasó el primero. Y el segundo puente. Y el segundo puente. Sencillo, con su segunda vuelta, ¿qué? Ese fue todo. Ese fue todo. Todavía no tenía nombre. No tenía nombre. Pero ahí hay un detalle. Que el primero nunca salió. El primero... Ese nunca salió. ¿Por qué no salió? Porque yo tenía cierta desconfianza en que, digamos... No, no sé. Digo, no les doy todos porque... Mejor que me guardo. Porque para mí era el más bonito así. Entonces dije, este lo guardo. Y... Y pues nada más por los otros dos. Me salieron. Y ese quedó. A raíz de que... Pues yo por trabajo, que tengo que trabajar. Y ya mi horario no me permitía ya venir al carnaval. Que estaba yo triste esos años. Bueno, eso ya es otra historia. Pero la pregunta que usted me hizo fue... De ahí, de hacer algo diferente. Hacer algo diferente. Mi papá siempre me decía, haz algo diferente. Y es ahí donde dije, pues aquí puedo hacer algo diferente porque me gusta. Pero de esos números que nos acaba de tocar... Bueno, yo creo que el público conocedor sabe exactamente de qué está tratando. ¿En qué se inspiró? ¿Qué cuerpo es la inspiración? ¿Cómo le llega a la verdad? Una vez me contó una anécdota, pero bueno, se lo va a recordar ahorita, que estaba por las escalinatas. Ah, sí. Esa anécdota surgió con pilares de cristal. Este, yo trabajaba en aquel tiempo en la botega Uriana. Y yo llego a trabajar, chica, entrarle bajo mi médico, para eso, para eso. De repente me llega, llega eso que le llamamos Magia. Y digo, taratara, pero aquí adentro... O sea, bien afinadito, acá lo tenía yo. Y digo, ¿qué hago? Pues me regresé a la calle. Y así como usted me encuentra, vivía yo en aquel tiempo allá en lo más chico tengo. Así como está ahorita, prendo el teclado. Ahorita usted tiene demo, ya lo pudo grabar aquí rápido. Pero antes tenía yo mi grabadora acá. Lo escuchaba y a trabajarlo. Entonces, aquella vez, pues no, 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 no. Oye, este número. Bien. ¿Dónde quedó este número? Pero ahí hay un detalle. Cuando hice el primer número, los primeros números con su china, don Cecilio era la cabecilla, era el que decía, está bonito, está bonito. De hecho, él me dio algunas ideas así como que este número, este no. Pero yo como que los veía como que eran típicos de, digamos, de algunos hombres, los caltecas. Entonces, como que dije, no, porque si saco esos números, entonces, este, de repente como que vamos a hacer. Entonces, como que yo sí los veíamos muy fatales. Entonces, ¿qué? O sea, realmente algo diferente. Algo diferente, sí. Sí. Porque si no, pues, entonces no tiene caso. Entonces, este, esos números fueron, o sea, así, casi, casi como que forzadamente sacarlos. O sea, ajá, porque, pues, yo sí, yo, 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 yo estaba trabajando en este número en el que le dije que no. Pero, este, pero ellos querían algo. Y me, y entonces, de repente digo, pues, pues, lo saco a base de este. Que se vayan, ajá, de eso. Entonces, ahí, por eso la otra pieza. Porque el primero es abajo, ahí ya. Sí. Entonces, de ahí, de base, ahí se se fue. Y noto que este está en el 2006, cuando terminé de armar la cuadrilla que se supone que, porque yo decía, pues, es que los números están solitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, digo, yo pensaba, pues, como están solitos mis niños, ¿no? Están abandonados. De repente, pues, entonces, camada TITIANKIS, pues, ahora sí que tuve la oportunidad y, pues, la cerramos ahí. Y es donde ya empezamos a, ahí, toqué la entrada. ¿Cómo fue recibida en aquel tiempo? Pues, fue muy, con TITIANKIS fue muy bien, porque en aquellos años, Solistala ya estaba, pues, se le estaba agradando mucho. Su bandera, son pilares de cristal. Entonces, pues ellos, también, adelante, ¿no tienes algo nuevo por ahí? Entonces, yo les dije, pues, sí, adelante. Y después, aquí es cuando, vamos, vas a entrar. Adelante. Y entró. Y entró, porque, bueno, hay en internet algunas versiones que, bueno, a veces no se le da el crédito a quien debería corresponder. ¿O no, Regino? ¿Dónde ese? Aparece algo así como el pabellón. Pero yo creo que en el pabellón hay incutadas aspiraciones suyas. Ah, el pabellón es esta. Es esta. Es jinetes de pan. Y yo le llamo. Y los otros dos números de panomas y jilgueros que se crearon en el 2001. Y los otros dos que le acomplete. Y el otro. Y la formación. Entonces, se llama jinetes de pan. Pero el bailado, el cabecilla, don Isabel Corona, le puso un pabellón. O sea, el pabellón se llama el baile. Ajá. El bailado. Pero la cuadrilla es el baile. Ah, mira usted. Ya de alguna vez se empiezan a aclarar. La confusión, a lo mejor la, digamos, la equivocación a veces. Ah, vamos a bailar el pabellón. Es decir. Claro, sí, sí, sí. No, es que a veces es eso. Es que ese consejo, bueno, yo le dije, pues, nombra tu, nombra el baile. Le digo porque este, pues, o sea, que la música pues se llama jinetes. Entonces, no, pues sí, y le puso esto, el pabellón. ¿Para qué? Nuestros amigos ya no estén pegando en internet y algunas cosas. ¿Por qué pilares de cristal? ¿Pilares de cristal? Ajá. Pilares de cristal, este, pues, pues, como que tantito, fíjese que aquí, este, en el pueblo, este, como que a veces es hostil. Tiene un cierto respeto, este, en ciertas cosas. En ciertos, a lo mejor, también formas de vestir. Bueno, a lo mejor porque, digamos, palomas y figueros, un instala, y el centro se parece. Entonces, pero, en sí, en sí, este, pues, cada quien tiene su, digamos, su eslogan, ¿no? Su eslogan, cantores para bailar dobles, este, sonistas, pues, lanceras, este, volta pilares, este. El auténtico de estereo, cuatro estaciones. Exactamente. Entonces, de alguna forma, este, ellos, este, les agradó la idea porque, este, hubo una anécdota en el que, nosotros, bueno, cuando palomas y figueros, este, pues, ya no hubo la oportunidad de tocar con ellos. Este, pues, fui a tocar con su amistad en el 2003. Todavía no existía Pilares. Entonces, ¿eh? ¿2003? ¿2003? Todavía no existía Pilares. Bueno, sí existía, pero... No había empezado. Entonces, este, empezaba. Entonces, de repente, pues, este, se llega al concurso, ¿no? Y, este, entonces, en Pascua, se le ocurre, no sé a quién, no recuerdo quién, no recuerdo quién, y me dijeron, pues, ¿sabes qué andas tocando con nosotros? Tócate el número que, de allá arriba, ¿no? Este. Este de... Y lo toqué en un lugar donde bailaron las casas, ¿no? Acá, pues, escuchó Sochina, pues, ahí va, palomas, y, ¡híjole! ¿Estás tocando? Y, no, no, pues, es que el muchacho acá lo arregló, sí, pero lo arregló para nosotros, y, no sé qué, pero, pues, es que, mira, acá, no, pues, es que, mira. O sea, entonces, este, pues, ya, como no quedamos en nada, o sea, yo, yo, honestamente, pues, me gustaba el carnaval, dije, ahí está, ¿no? Báilenlo a los dos, pues, yo, o sea, yo lo hice, pues, si lo bailaste tú, ¿no? Pero, este, puedan bailar los dos. Entonces, a raíz de todo ese respeto que, de alguna forma, la que la camarada se tiene, solo está la de, yo quiero la mía. Sí, porque aquí en Culapa la costumbre es que las camadas tengan sus, susones originales, ¿verdad? Por eso se las pelean. Entonces, en otras partes del Estado no es así, las francesas son para todos, pero aquí son peleadas, así debe ser originalito. Entonces, su sonista requiere la suya. Y es donde dije, bueno, así, digamos, todo, como que todos se iban moldando, porque, así como cuando era el 2006, este, se dio la oportunidad de tocar ya la entrada de Jiménez de Val, que empecé a hacerla con su china, con Panamá y Figueros. Yo ya tenía, de alguna forma, pues, dos números de Pilares, pero, ya, o sea, ya, pero ya me había llegado de momento. Y, pues, me dijeron, pues, sí, pues, adelante, la empezamos a trabajar, y ahí, por cuando nació Pilares. Pilares, te lo digo, ¿por qué el nombre? Pilares, ah, el nombre es por, bueno, pues, a lo mejor es vanidad, o sea, que es pecado, pero, en aquel tiempo, pues, yo, que tengo, tendría yo como 23 años. Pues, quería yo que llevara mi nombre, pero, pues, no, pues, se podía. Entonces, pues, me dijeron los números, los, los, Cris, ajá, las cuatro letras primeras, ajá, de mi nombre, y, pues, este, dije, Y, a veces, de verdad, que, pues, en el futuro yo siempre pensé, yo siempre quise que uno de mis niños se llamara Cristal. Ya. Entonces, este, porque, pues. ¿Y los Pilares? Pilares de Cristal, y, pues, mi niña, tengo una niña que se llama Cristal. Ah, mire, nada más. Se llama Cristal, hasta años después. Cristal, y, lo de Pilares es porque yo, bueno, a veces uno pide un deseo, a veces uno se imagina, yo me imagino, a veces uno se imagina, quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener una mujer bonita, unos hijos bonitos. Pero, o sea, pero en ese tiempo yo quería que, que no fuera la única, que fuera un mundo de cuadrillas que, o sea, tiene nada más lo que me da. Y, este, y fue cuando dije, pues, Pilares, pues, ese es el Pilares cuando vas en un castillo, cuando se está el castillo. Los Pilares deben de ser fuertes, para que, bueno, nos tenemos todo, toda la casa, o sea. El Pilares, perfecto, y fue tan mejor, esa fue la idea, de que, pues, esa cuadrilla tenía que ser bonita, tenía que exportar, 5 pesos, 6 pesos, 5 pesos. O sea, la validad del maestro no va a permitir decir que efectivamente eso sucedió, pero, bueno, la mía sí va a decir que efectivamente, a partir de ahí, se empezó a construir, justamente, el pilar de algo que se iba a desatar unos después. Jinetes de Val, porque, a ver, sí que no. Jinetes de Val, es toda una estructura, el niñueno, es, jinetes de Val, porque, en todo un, ya se hicieron los pilares, se empieza a formar un castillo. Entonces, se les pone que ahí está el rey, o la gente que vive en los castillos, las damas, los reyes. ¿Qué necesitan ellos para conservar eso? Necesitan su ejército. Entonces, jinetes. Y todo viene al moldándose, les digo, no, porque ahí es donde entra la melodía de mi papá. Cabalgando, cabalgando. Entonces, dije, y fue a raíz de cabalgando que, de repente, pues, tiene que, entonces, me llegó la idea, de ver, de esquinetes, no hay de otra. Y los jinetes, es el ejército de, 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 de mandar, digamos, al castillo, o sea, también lo personal, que tiene que dar también respaldo. No solamente pilares como ellos, pero lo tienen. Y, afortunadamente, cuando vino Playboy a, digamos, a, a invitarme a tocar, vinieron los jinetes. Muy bien. Eh, bueno, como es que la calteca no puede evitar pensar en la guerra. Sí. Como no es que contenca, es, lo lleva en la sangre, vamos a decirlo así. Sí. Después siguió, eh, otra composición, después de los jinetes, ¿cuál fue? Pues, este, fue Maravillas de Rose. Muy bien. Para la Cámara de Florística. La Maravilla de Rose, ¿por qué las Maravillas de Rose? Maravillas de Rose, pues, en aquel tiempo, pues, yo anhelaba familia. Y, este, y, pues, es, ya tendría yo, ya soy mayor, ya algunas veces, de repente, uno se proyecta, digamos, algo que, de repente, decir muchas cosas. Para hacer una sola palabra, no sé. Y, dije, pues, ha pasado mucho tiempo, porque fue en el dos mil, y, este, para el dos mil seis, que fue Banfinetes. Fue un tiempo, pues, proroncado. Entonces, dije, aquí tiene que nacer algo. Algo, que necesita el castillo para que se vea bonito. O su jardín. Entonces, pues, las Rosas. Maravillas de Rose. Hay, hay un, hay un, este, hay una historia, digamos, o así, que los caballeros templarios adoraban a la Rosa. ¿Qué significa femenina? Entonces, yo, introduciéndome en el tema, llegué a la conclusión de que adoraban a la familia, porque por medio de ella es cuando Dios se presenta aquí, matando a un bebé. Entonces, dije, ahí resultaron los tiempos de sentido. Entonces, este, una parte del jardín representa lo más profundo, que es, que sigamos la, representa su poder, su amor hacia nosotros, en la tierra, al hombre. Siempre, mientras, cuando una mujer pueda dar vida, todo va a estupir. ¿Cómo les llega la melodía? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es la historia? Pues, es ahí donde, de repente, el choque con el hispano. Ahí ya, uno ya estaba más informado, tanto de la historia de donde yo estoy, de donde, o sea, nos empezamos a, digamos, a saber en qué terreno estamos pisando, dónde vivimos, rescatando eso. Entonces, ahí fue la, el choque con el hispano, porque de hecho tiene su reseña, don Fafán, yo se la hice. Sí. Tiene su reseña de, este, de… Don Panchito Fafán, de… Don Francisco Fafán. De la Florecita. De la Florecita. Sí. Este, tiene la reseña, ahí la boré, y este, y habla del choque con el hispano, de la conquista, con Tlaxcala. Y ahí, cuando ya me imaginé la, ¿qué? La guerra, porque empieza… Descala sobre los ejércitos de la vez. Entonces, show. Y esos, esos toques que voy haciendo… Son como cuchillos, eso me lo imagino, para lo que tenían nuestros ancestros, con lo que ellos… Porque sí hubo, ¿eh? Entonces… Ahí fue, y luego donde… Donde… O sea, la… Y la entrada… La entrada de la entrada es como que una suspensa, como que… Suspensa de lo que va a pasar. Y ahí es donde ya se encuentran los ejércitos en el primer número. Y se va, se va, se va. Muy bien, es una pieza bellísima. Como usted la explica, es doblemente increíble. Muy bien, entonces, eso fue en el año 2014, ¿verdad? ¿Cuándo me interese? ¿Cuándo me interese? ¿Cuándo me interese? Me interese con este… Con… Con florecita. Con florecita. Sí. Se le toma algunas y otras, las abandonó y… Sí, últimamente no… No, no las toca completas, pero bueno… Ya, después… Se va mezclando. Ajá. Pero usted sí… Le va, este… Sí, este… Pero sí, pues ahí… Ahí está la cuadradilla. Después… ¿Cuál vino después de las maravillas? Tiene ya otra… Otra cuadradilla. Sí, sí, sí. Entonces, esa… Esa como que salió un poquito del… ¿Cómo se llama? Del… No tanto de la… De la idea de… Digamos de los pilares con el castillo y sus gineas y su… ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, este… Le comento, pues yo como que ya tenía el… Uno a veces pregunta de dónde viene, ¿no? Y, pues, mi papá es Tlaxcaldeca. O más de largo, pero… Yo he vivido más tiempo aquí, desde los nueve años. Entonces, bueno, que ya me consiguió… Mi papá es Tlaxcaldeca. 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 Y… Porque… Yo… Yo veo música, escucho música… O sea… De Carnaval… Y… Porque hay muchas sospechas que dicen que la formación de cuadrillas… Cuando no debate los lanceros se popularizan acá. Porque hablan de la guerra. Y es sorprendente que Ud. también haya tomado el tema de la guerra en estas meravillas de Raw's, que nos esté contando la batalla ahorita que la estaba tocando claramente se lo hablaba como imaginar uno a los ejércitos confrontando esa es la maravilla después de la proyecta entonces ella se va hacia Playboy y ahí le piden los jinetes nos piden jinetes exactamente y empezaron a bailar con jinetes después ya ve que de repente le gusta un melo o pongan otro número o agréguenle un número a la cuadrilla porque está muy cortito y se introdujo la primera de esta instala después la formación y se fue modificando luego modificando por ejemplo en la acertan platicaba detrás de cámaras que cuando bajan hueve como perrito como Nadal a los donados hueve de oro ¿qué es lo que hace usted? a ver cuéntenos ¿cómo usted les va les va armonizando? ¿cómo les va contrapunteando los pasos? pues a mí lo que más me gusta es tocar no me gusta más pero no me gusta más pero no me gusta más como no me gusta tocar claro la música instrumental es muy bonita también me apasiona demasiado pero cada vez que un a mí yo estoy tocando y no sé a lo mejor a la gente le gusta como toco hay diferentes gustos pero de repente si si usted está bailando padrísimo yo me puedo proyectar más siempre supongamos que no sé este Nadal de que luego hace sus pasitos así ¿no? entonces este él por ejemplo va a ir a este ahí en algunas variantes alguien comentaba no recuerdo quién que las toquen diversiones diferentes a lo mejor sí pero es a raíz de de los danzantes de acuerdo como estén estén inspirados para bailar porque yo también estoy en la bailar están muy bien porque hay muchas cosas que luego no entendemos y mucha gente por ejemplo la primera vez que vienen aquí a Santadeo a esta región a ver huevos y de repente la música les salta dicen por ejemplo las cuatro estaciones es que están mal tocadas ¿no? pero es que no sabemos el espíritu que se tiene aquí ¿no? de crear siempre algo nuevo aunque ya exista la pieza el son lo van trasfondo lo más clásico ven a hacer las cuatro estaciones la primera que bueno hay un modo muy regional de cómo ejecutarlas entonces pero usted va un poco más allá porque se va acomodando al hueve trabaja una una cuadrilla que se llama sonata en el balcón y otra que se llama el swing del sultán o la danza del sultán esa esa no la danza del sultán es lo que estoy diciendo este cómo va la danza del sultán la danza del sultán es este la danza del sultán la danza del sultán la danza del sultán es el actor es el actor de las quiz ¿verdad? exactamente perfecto ¿y cómo surge esa pieza? pues estamos detidos ya en la materia los primeros ensayos que yo vi con ellos la primera vez que vi con ellos tenían un como que un sonante así como que como que algo distinto a las demás camadas porque yo no había tocado con camadas con hombres de vestidos entonces este los veo y digo no pues ¿qué voy a hacer aquí? porque yo no sé si lo voy a hacer es uno de los que ellos tocan ¿no? entonces yo digo no es que no da les digo no da su paso no da con el con la caja con con este con lo que yo estoy tocando ellos estaban bailando ¿no? pero yo quería meterme en la en la materia para ellos más allá de la primera vez francesa entonces este pues dije no es que es que tuve que arrastrar las dos teclas porque no había de otra porque porque es que así es como ellos lo hacen nunca acomodan y ese es el estilo de ellos así es este como todo querían algo bueno no querían algo nuevo como que dicen este queremos algo nuevo pero y y ahí este pues este Manuel y yovani entonces ellos pero ellos querían algo diferente ellos no querían entrar con con así una vuelta y luego volvemos ellos querían algo diferente entonces pues algo más ni pegándole tampoco a la jota porque no tiene todo revolucionado no sea algo diferente no tampoco copiar o sea entonces lo estuve pensando 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 y fue cuando entonces dije pues de repente de repente la redundancia ni demasiado ni tampoco este entonces es este número me salió ya tenía yo ese número esa parte y de repente digo pues hay que entonces hay entre trabajando y todo no sé la verdad no recuerdo bien pero de repente y es que a lo mejor Alraír tuvo mucha influencia en ese espacio porque era uno de los que siempre me decía oye toca este o toca eso aunque no lo bailaban en Raywolf pero él siempre decía oye toca eso toca eso entonces y siempre él le hacía como que antes de empezar a bailar como que ve como le hacía el de mujer como que quieren elegantear ¿no? así es y claro era antes de estar entonces no pues algo parecido así como que entonces pues nadie fue y en el 2017 lo volví a hacer pero pero este fue cuando le dije de repente me salió allá porque estaba en este fue en el remate de de los de de Lightboy cuando me salió este y si me salió lo con los músicos entonces de repente les dije mira ¿por qué no lo hacemos así? y ¿viste los músicos? bueno sí te lo digo bueno músico la verdad cuando cuando hemos tocado el grupo consigo los músicos también pero vas a tener lo mejor porque pues es bonito cuando ves a ver a ver a ver a ver y va así entonces íbamos preparados porque ya habíamos ensayado bastante y ya nos conocemos entonces le digo ¿todés cómo le damos a no escuchar porque le dices hay que hacer una parrona lenta lenta entonces entonces fue cuando entonces le dije bueno la grande lenta lenta Gracias por ver el video. 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 Yo lo toqué y dije, si la cámara me echa vuelta al final. Y le dije, cuando terminemos el número... Y si, nos detuvimos. Y todos quedaron expectativas. Pero lo mejor es a lo que íbamos. O sea, terminamos. Y eso fue en vivo. Sí, sí. Lo terminamos. Y la gente volteó. Y cuando volteó... Lo vemos luego... Esa pieza, ¿cómo se llama? 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 Sonata del Balcón, es... Esa cuadrilla... La estamos trabajando para todos. La camada de Facebook. Es una camada que... Este de las camadas a seguir en el año 2020, es una camada que promete muchísimo. creo que muy poco lo están viendo desde los niños pienso que van a estallar en el año muy bueno sonata del balcón y si nos podría regalar un poquitito de qué trata sonar en el balcón este viene lo mismo bueno viene edificando todo lo que ya está construido finales el ejército entonces el balcón entonces en el balcón siempre hay un gato incluso los egipcios tenían un gato bueno y conjuga muy bien con gatos crazy cats entonces sonata en el balcón y de otra y lo aceptó lo aceptaron el anda está bien y adelante y este y ahorita pues nada más es la pura entrada la que están trabajando entretenida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!